Este año, y por una indicación de Peche y de nuestro intendente, vamos a retomar lo que hace unos años no se venía realizando aquí en la ciudad de Neuquén, que son los tradicionales desfiles cívicos-militar que despiertan un gran interés en la población. Como te dije, había años en los que se dejó de hacer y la gente lo pedía. Era una expresión donde va la familia, se va a disfrutar del día, a celebrar este 25 de mayo, este aniversario de la Revolución de Mayo, y obviamente que es una fecha muy cara a los sentimientos de todos los argentinos, y como siempre dice nuestro intendente, no hay que dejarlas, estas fechas no hay que dejarlas pasar por alto, por todo lo contrario, hay que mantenerlas vivas en el espíritu de la gente. Hoy es el Día de la Escarapela, desde temprano han estado desde aquí del municipio repartiendo un chocolate caliente para esta mañana fresca, repartiendo escarapelas y obviamente difundiendo la actividad que el próximo 25 de mayo vamos a realizar en el centro del barrio, de este populoso barrio del oeste neuquino, allí donde se encuentra el Parque Oeste, este lugar recuperado, puesto en valor y que hoy disfruta toda la gente de esta parte de la ciudad.